Música Estamos en el capítulo 2 y en este capítulo vamos a hablar sobre las legumbres. Para cada producto vamos a utilizar formas de las legumbres en diferente estado. En el caso de la polenta tenemos unos garbanzos en remojo. En el caso de los crackers vamos a hacerlos con germinados. Y en el caso de las hamburguesas vamos a usar la harina de garbanzos. Un par de días es suficiente como para que empiecen a sacar la raíz. Podéis usar las semillas o el fruto seco que queráis. Es para darle un toque crujiente. Una textura gelatinosa pero compacta. Y lo importante sería que no nos quede a más de un centímetro. Si después nuestra idea es que sea un cracker. Lo que tenéis que hacer antes de ponerlo en el horno es marcarlo. Muy rico. En esta siguiente receta vamos a hablar sobre la polenta. Pero vamos a hacer polenta con garbanzos, sí. Y serán crudos. El proceso es muy sencillo. Cuando vaya hirviendo estéis presentes. Lo podéis probar. El protagonista va a ser la harina de garbanzo. Para mí es un comodín. Haremos hamburguesas de una sopa restante. Estaba riquísima. Luego, por otro lado, haremos hamburguesas de verduras frescas. Así como particularidad, la harina de garbanzo se utilizaba mucho en el centro de España para hacer todos los rebozados. Y eso es una forma para que vuestra hamburguesa os quede bien seca. ¡Suscríbete al canal! Y sobre todo, que los practiquéis, que experimentéis, que dibujéis vuestros platos, vuestros cuadros. Y que os sepáis organizar mejor y haceros la cocina un poco más fácil, un poco más simple cada día. Un abrazo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!